Yo creo que vamos a tener un poco un tiempo de incomodidad en comunicarnos con nuestra capital provincial, San Felipe, pero la gente entiende que es un gran proyecto, la gente entiende que es algo necesario, la gente entiende que eso es progreso, por lo cual yo los invito a todos los santamarianos que tengamos un poquito de paciencia, porque al final los felicitados van a ser nosotros. Así que, con un poquito de incomodidad, ya nosotros hemos hecho campaña en Santa María, que la gente se levante más temprano, porque por el cierre de Llevidas está cerrado también, después en Tocornal Ajo también un sector, por lo cual se nos forma un nudo vial bastante complejo en el deseo mixto, pero yo creo que con paciencia lo vamos a sacar. Tengo entendido que son cuatro meses, pueden ser cinco o seis, pero tenemos paciencia porque creemos que va a ser un trabajo definitivo. Tengo entendido que va a ser una obra de gran envergadura, de muy buena calidad, por lo cual creemos que todos vamos a estar muy contentos al final de esta obra. Sé que vamos a tener inconvenientes, pero yo como Autoridad Comunal de Santa María, invito a los santamarianos que tengamos paciencia, que hagamos las cosas con calma, y tendremos un camino mucho mejor al futuro. Gracias por ver el video.